Con un acto protocolario y el reconocimiento de las fritangueras del municipio de Río Frío, el mandatario de esa localidad inauguró oficialmente el Festival del Bofe y la Fritanga, evento que durante dos días acogió a toda la comunidad vallecaucana. Diez personas, diez mujeres que expenden comida en el parque, yo les vamos a dar un reconocimiento y esperemos que las administraciones que vengan puedan seguir avanzando, ejecutando y lo más importante, proyectando un municipio diferente en sana paz y en sana convivencia desde las fiestas del Bofe y la Fritanga. El Festival del Bofe y la Fritanga es un evento que ya fue institucionalizado en Río Frío y el cual su actual alcalde dinamizó y potencializó este festival. El objetivo de esto primero nace de la riqueza hídrica que tenemos, la cual genera una demanda turística en el centro del Valle del Cauca, en el departamento y en el país. Hace unos años, Omaira Londoño, quien expendía comedias en el parque principal, le nació la idea de crear e institucionalizar el Festival del Bofe y la Fritanga, motivo por el cual nuestro gobierno, por medio del Consejo Municipal y un acuerdo, aprobó la institucionalización del Festival del Bofe y la Fritanga en el mes de julio cada año. Hoy empezamos oficialmente con el apoyo de la administración, apoyando, impulsando la cultura de venir a comer bofe, chorizo, empanadas al parque principal del Río Frío y por tal motivo estamos avanzando, dinamizando y en un momento dado jugando con una dinámica económica para que el comerciante se incentive y nuestros televidentes, nuestros centrovallecaucanos y la sociedad civil en general pueda conocer una vez más que desde Río Frío. Festival del Bofe y la Fritanga, que se realiza todos los años en el mes de julio en Río Frío. Festival del Bofe y la Fritanga, que se realiza todos los años en el mes de julio.